¿Cuál es su nombre, señor? Guadalupe Preciado ¿Es residente de qué colonia? Soy de la Fundadores ¿Y usted ahorita va para Iguel Paz? Iguel Paz es un mandado ¿Este día prefirió no votar? Por la mala verdad, no, no tiene caso Porque es una grilla entre ellos mismos Pura política, puro unos a los otros Que él robó, que el otro robó Entonces, ¿por quién va a votar unos y todos robaron? Porque uno se echa la culpa Que yo no fui, el otro no Porque yo tampoco, pero todos dicen Es una política muy, muy, muy sucia Entonces, lo único que hacen Lo único que hacen es confundir al ciudadano Porque ya en realidad no sabemos por quién votar Porque se sacan la garra que todo roba Entonces, ¿por qué vamos a votar? ¿Cuál es el que no roba? Esa es mi opinión, señor Muchas gracias, señor Que le va muy bien